Oye, pero es que ella va a seguir. Dímelo en los noches, mi nombre es Altien Sierra y mi otro episodio de Hablando Music en la que hoy voy a reaccionar a un tema de la reina de Colombia. La que está subiéndose al top, al top de lo más duro de ahora en general. Que en este año, mano, ha sacado un montón de proyectos, ha hecho un montón de cosas y no le para, estoy hablando de nada más y nada menos que Karol G, que sacó un tema que se llama Sejodioto. Bueno, lo estoy leyendo como dice ahí, Sejodioto, como está todo junto, Sejodioto. Que fue inesperado para mí y para todo el mundo. No se esperaba que Karol G sacara un tema en esta semana, especialmente en el día de hoy, que lo estoy grabando un martes. Eso no se esperaba para nada, pero como te dije, este año ha sacado un montón de cosas, su álbum que está cabroncísimo, el tema que hizo con Tiesto está muy bueno y ha hecho un montón de conciertos, o sea, explotó Baja Beachfest en México, verdad que está súper, súper rápida. Ah, y obviamente Poblador Remix. Y ahora sacó este tema que yo estoy como que, wow, pienso que hace un reggaetón y con un tema, con un nombre así, yo pienso que va a venir con algo duro, como estilo bicho o tal, pero como que perreíto más intenso, pienso yo. Como se fue lo de Karol G, ¿sabes? So, verdad que estoy loco por ver qué va a hacer ella, así que sin más preámbulos vamos a resonar aquí al temita de Seguido de Karol G. Ok. Viene oscuro. Ok. Oh, shit. Oh, shit. Esto está quedando bueno con un perreito bien suavecito, pero oscurito, pero como que un flow, un casi maldanteo. La referencia ahí de Puerto Rico, de que es la que. Las cejas de ella, vamos a hablar de las cejas de ella, interesante, como estilo elf. Interesante que escogió hacer eso. Está cool. Ahora vas a ver que muchos lo van a hacer, porque como Karol G o como alguien popular lo hace, todo el mundo lo hace y te dicen que está malo, bro. Te lo aseguro que muchos ahora lo van a hacer. Si no lo han hecho antes, lo van a hacer todo el mundo ahora. Y no es que nadie lo han hecho antes, pero la manada de gente que no lo han hecho lo van a hacer. Vamos a ver. Anda, porque ahora es un camión ahí militar. ¿Qué es esto? Wow. So, lo que estoy presentando aquí es como que ella está, como dice el título, yo todo puñetado, como que llegué yo, yo soy la durota, en donde caiga yo soy la más dura. Como ven en el video, estoy con fucking gangas aquí. I don't give a fuck. Me gusta el flow. Ella va a romper todo. Wow. No importa. Zumba. Me gusta. Me gusta. Es muy, tiene un mensaje positivo. Como que la independencia femenina, como que me encanta lo que está promoviendo aquí. Super cool. Y es como que la ve, vamos a joder. O sea, I don't give a fuck, soy yo. Como que vamos a chingar a la persona también, I don't give a fuck. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. O sea, no. El tema es como que voy a chingar con quien sea. Como que el tema, ok, ya estoy entendiendo, es como que es más de que yo chingo aquí, yo me doy una gana, I know who you go fuck, no voy a conectarme mucho contigo, esto nada más simplemente físico y ya, pero también siento eso de que esa vibra no me importa un carajo, o sea, entonces yo, brega con eso, me gusta Me puse papi, no mami, que cool Que cool El video está bien hecho, me gusta como la cinematografía, los colores, yo creo que en una parte están en Los Ángeles, parece como ese estilo Los Ángeles, muy cool, los disfraces, todo, sube el bien hecho Un tema y estaba súper bueno Obvio, claro Acá, acá Se jodió todo Ese font parece familiar, no sé si conozco la persona que hizo eso Colen Tilly, yo creo que hizo el video de Location, que también estaba muy bueno Por eso me gustó más el video, o sea, me gustó como que el vibe, el flow que tenía, como que, claro, allí por ahí, sin cojones MTN, o sea, me gusta ver esa presencia, ver ese flow de ella Y los diferentes sitios que fueron, las diferentes personas que estaban, o sea, con un biker gang, otra, una barra, después una piscina vacía Super cool, todo lo que hicieron aquí, localización y personas que usaron, está bien hecho Visualmente súper bien hecho, de verdad que al video yo lo voy a dar 9 de 10, estuvo súper cabrón, o sea, no es un video súper wow y shit, pero va a la par con la vibra de la canción Y eso es por culpa verlo, o sea, no es como que un video que, wow, eso me voló, pero es producción y todo bien hecho Y la canción, pues me gustó, es ese mensaje como que independencia, tú sabes, que yo voy a estar con quien me dé la gana, chingado Este, pues yo hago el amor con otro, a lo mejor no son pesajes tan positivos, pero que mal que a la vez te hace pensar que va en contra de eso, de los tradicionales Ay, la mujer nada más, es que tenga que hacer esas cositas, como que no, yo hago lo que me la gana, chingado con quien yo quiera Yo hago lo que yo quiera, o sea, me gusta, o sea, que se jodió todo, eso me gusta lo que dicen, hay unas barras que se dieron a ver que están bien buenas Súper dura, de verdad que la canción, la voz, los beats, cómo sonó, es más suavecito, me gustó el sonido de fondo, es pu 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 pu, súper bueno Bueno, de verdad que el tema, yo lo voy a dar, un 9.5, de verdad, estuvo súper cabrón Me agradó mucho el tema, de cómo sonó todo, y creo que es un temita que lo puedo poner de nuevo, y cae súper chilling Es un tema que cae fácil para yo escucharla, eso es verdad que, me gustó todo, súper cabrón Pero te pregunto a ti, ¿qué pensaste del tema de eso? ¿Te gustó el tema? ¿No te gustó el tema? ¿Te gustó el video? ¿No te gustó el video? Dímelo en los comentarios, vamos a discutirlo Y si te gustó mi reacción, por favor, dale like, share y suscríbete para más contenidos similares o diversos Por este canal, hay muchos contenidos variados de los que tú te gustas Probablemente ya está aquí, hoy lo voy a hacer Así que no sé por lo que voy a decir, siempre manda a mí, mi nombre es Martín Sierra, y yo seguiré aquí, Hablando Chef